Vamos a hablar de las críticas de la prensa francesa a Messi tras la última derrota de Paris Saint Germain, de las palabras de Beckham y de Thierry Henry sobre la pulga y del último comentario de Guardiola sobre Messi, que te va a sorprender, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de las palabras de David Beckham sobre el crack de Rosario. David Beckham admitió que probablemente decidió retirarse cuando se vio cara a cara con Leo Messi en la eliminatoria de cuarto de Champions entre Paris Saint Germain y Barça de la temporada 2012 y 2013. El resultado global fue un 3-3 favorable al Barça por el valor doble de los goles fuera de casa. El exfutbolista inglés admitió, sin embargo, que disfrutaba de esos partidos pese a sentirse tan superado. Pese a mi edad, disfrutaba jugando y el equipo, Paris Saint Germain, estuvo bien en los dos partidos. Hicimos cosas de las que estar orgulloso. No perdimos contra ellos, dijo Beckham que pasó tres temporadas en la MLS antes de colgar las botas en París. Ahora, como presidente del Inter de Miami, sueña con traer al astro argentino al fútbol estadounidense. Tenemos grandes oportunidades en Miami. Como cualquier otro dueño, siempre quiero tener a los mejores jugadores y ojalá tengamos la posibilidad de traer a jugadores como Messi o Cristiano. Gonzalo Higuaín, delantero del conjunto de Beckham, aseguró que el astro argentino podría jugar en la MLS sin ningún problema. Si Messi decidiera ir a la MLS en Miami, Beckham e Higuaín sería una mezcla perfecta para sus intereses. Vamos a hablar ahora de otra leyenda del fútbol de Thierry Henry, que ha analizado el cambio de Messi de Barcelona a París. No es oro todo lo que reluce. Con esa intención, pero con otras palabras, se ha referido Henry para justificar que Messi necesitaba tiempo para adaptarse al Paris Saint Germain. Se fue llorando de Barcelona. Sufrió un impacto emocional porque no esperaba tener que marcharse. La gente dice que tiene todo en París, pero no es tan obvio. Cuando dejé el Arsenal por el Barça, tardé un año en estar bien. Llegué lesionado después de un divorcio y tuve que aprender un nuevo sistema de juego, dice el francés en la equipe. Una entrevista en la que también aborda los gritos de auxilio que ha parecido emitir Neymar en alguna ocasión cuando ha comentado que siente mucha presión. Ha hablado sobre el bienestar y mi percepción es, ¿podemos escucharle? Ha pedido ayuda porque tiene problemas como cualquier ser humano. Subraya a Henry que puntualiza que ahora es mucho más fácil hablar de estos temas que hace unos años. En su etapa como jugador, explicar tus preocupaciones era un gesto de vulnerabilidad. Llegabas al vestuario, ¿estás bien? Sí, aunque las cosas no fueran así. ¿Dormiste bien? Sí, aunque no fuera el caso. ¿Tienes dolor? No, aunque lo tuvieras. Hoy, un futbolista puede abrirse mucho más, afortunadamente. Antes, uno no comentaba que mentalmente no se encontraba en condiciones, concluye Henry, por las consecuencias que pudiera tener después de saltar a la cancha. Vamos a hablar ahora de las críticas a Messi tras la derrota del PSG ante el Niza. Este sábado, el Paris Saint-Germain de Lionel Messi cayó derrotado 1-0 con un gol en los últimos minutos de su partido ante el Niza. Este sábado, en la vigésima séptima fecha de la Ligue 1, el último antes del crucial duelo de los octavos de final de Champions ante el Real Madrid, el miércoles en el Santiago Bernabéu. Y tal como viene ocurriendo ante cada traspié del equipo parisino, el foco de las críticas estuvo puesto en el futbolista argentino. Una media volea de Andy Delort en el minuto 88, culminando una contra y tras una pérdida de balón de Neymar, dio al Niza una victoria más que importante ya que le permitió ubicarse en el segundo puesto de la tabla. Dos puntos por delante del Olympique de Marsella, que visitaba el Mónaco este domingo. El conjunto parisino, que no pudo contar con el suspendido Kylian Mbappé, sigue no obstante cómodamente instalado en lo alto de la Ligue 1 con 13 puntos más que su rival de este sábado. A pesar de que la Ligue 1 se da por descontada para el equipo de Mauricio Pochettino, que sufrió su tercera derrota en el campeonato doméstico, la caída en Niza deja secuelas en lo anímico y plantea interrogantes de cara al choque con Madrid por Champions. No hay que preocuparse, somos líderes, afirmó el capitán Marquinhos al micrófono del canal Proops. No debemos acostumbrarnos a perder fuera de casa, hay que prepararse desde ya mentalmente para ese partido en Madrid. El Paris Saint-Germain no ha logrado vencer al Niza esta temporada después del 0-0 en la ida y el nuevo empate sin goles en Copa de Francia con la eliminación de los penales 6-5 en octavo de final. El Niza de Christopher Galtier venía de clasificarse esta semana para la final de la Copa Francesa al derrotar a otro club de la región de París, el Versalles 2-0. La prensa francesa lo tiene alquilado a Leo, se sabe. Al Rosarino le bastó errar un penal ante el Madrid para que la equipe le pusiera un 3 a su actuación, a pesar de que fue uno de los mejores en la victoria frente a los españoles que se terminó dando de manera agónica. Tras la derrota ante Niza, en la que Leo no contó con la ayuda de un Mbappé que suele ser desequilibrante en este tipo de instancias, los cañoneros de la prensa apuntaron nuevamente hacia su desempeño sobre el campo de juego, que fue bastante flojo, vale decirlo. Uno de los más críticos al respecto fue el ex-basketbolista y actual comentarista deportivo Stephen Broom. No pongo en duda lo que fue Lionel Messi durante toda su carrera, pero sigue siendo escandaloso su juego y el partido que hizo contra el Niza. Sentenció el hoy analista de la cadena RMC. Con los ojos puestos en la cita de Champions, Pochettino dio descanso a Presnel Kimpembe y a sus laterales titulares. Si Akraf Hakimi, con pequeñas molestias, se quedó en la capital francesa. Nuno Méndez vio el inicio del duelo desde el banco. Ángel Di María y Neymar, dos jugadores llamados a pelear por un puesto en el once inicial el próximo miércoles, rindieron por debajo de lo esperado ante Niza y de lo que deberán hacerlo en el Bernabéu. Si bien Lionel Messi se lució con varios regates y pases acertados que alientan el optimismo parisino antes de visitar al Santiago Bernabéu, un estadio donde el astro sabe lo que es brillar con el FC Barcelona. Dentro de lo malo, otra nota positiva fue el hecho de que Ney disputase 90 minutos por primera vez desde el regreso tras su lesión. Estamos en preparación de una competición que todo el mundo espera en París y con la que todos sueñan, afirmó Pochettino que el miércoles tendrá a Mbappé para seguir avanzando en Europa. Y ya para acabar, vamos a hablar del consejo de Guardiola a Foden con Leo Messi de por medio. Como todo el mundo sabe, la figura de Leo Messi es muy alargada en el mundo del fútbol. Muchos son los futbolistas que se fijan en el astro argentino, ganador de 7 balones de oro y no es para menos, todos quieren copiar sus movimientos. Algo que trata de imitar Phil Foden, joven centrocampista del Manchester City. Entre él y Greilich eliminaron al Petersburg en la FA Cup y declararon que se fijaron en el 30 del PSG en el autobús antes de comenzar el encuentro. Nos salió en el teléfono un video de asistencia de Messi, lo miramos juntos con Foden, que estaba a mi lado. Después de marcar el gol vino a celebrarlo y me dijo el pase fue como el de los videos. Y la verdad es que sí, fue un pase como los de Messi, explicó el ex Aston Villa. Tres días después, Pep Guardiola aconsejó al canterano Citizen sobre las jugadas del jugador que conoce a la perfección. Mi consejo es que sigan viendo videos de Messi, sin duda. No le pega mal al balón, así que está bien, tienen permiso. Por tanto, este es el llamativo consejo de Guardiola a Foden, que siga viendo videos de Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este video. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!